Hoy les presentamos El Grito de la Selva ¿A qué jugas, Lina? ¿Jugar? A nada Solamente estoy mirando ¡Ah, claro! Me encanta mirar ¿Y puedo mirar con vos? Por supuesto, Alba ¿Y si no es mucha molestia? ¿Se podría saber qué estamos mirando? Las luces en el cielo No son hermosas Las luces, claro ¡Las luces! ¡Ovnis! 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 ¡Nos invaden los ovnis! ¡Todos a sus puestos! ¡La invasión ha comenzado! ¿Qué ovnis, Alba? ¡Las estrellas! ¿No son hermosas? Las estrellas ¡Claro! ¿A qué otras luces en el cielo te ibas a referir, Lina? ¿Y eso? ¿Lina, sabes que soy un albatro muy valiente Pero tengo mis límites ¿Qué estás viendo ahora? ¿El reflejo de las estrellas en el mar? No Creo que... ¡Fantasmas! ¡Ay, no! ¡Adiós! Acabo de acordarme que tengo que ir a hacer algo ¡Adiós! ¿Qué estás mirando, Lina? ¡Fantasmas! ¿Ah? ¿En serio? Porque yo lo que veo son medusas luminescentes ¿Eh? Que me parece que nos vinieron a visitar Unas criaturas de lo más hermosas ¡Guau! Eso mismo, Lina ¡Guau! Ahora, acompáñame, Lina Quiero mostrarte un libro ¡Sí! Estoy seguro que estaba por aquí ¡Et voilà! ¿Qué es? Un libro lleno de misterios ¿Tiene dibujos? Muchos ¡Sí! Es un libro que cuenta todo lo que veían los marinos hace cientos de años Y como eso que veían los hacía imaginarse, criaturas maravillosas Esto era lo que veían Y esto lo que creían ver Entonces no existen los seres fantásticos ¡Claro que sí! Solo que la magia radica a veces en quienes saben mirar ¿Eh? ¡La señal! No perdamos ni un segundo más ¿Quién está en peligro, abuelo? Es Pedro Nuestro amigo jaguarete ¡Gunter, Lina! Necesitamos que vengan ya mismo ¿Qué sucede, amigo? No lo sé No entendemos nada La Pachamama está enfurecida Hay despachamados por la tierra Un ejército de demonios Que está razando con el bosque, la selva Y con el monte Y si esos demonios siguen avanzando Ya no va a quedar un lugar donde podamos vivir ¿Demonios? Esta va a ser una aventura con demonios ¿Qué? No dije nada malo Lo que no tenemos es tiempo que perder Quedan solo 20 jaguaretes en el monte Y si no nos damos prisa No quedará ninguno Esta es la zona desde la que nos llamó Pedro Lina Tenemos que estar bien atentos ¿Atentos a qué? Atentos a todo ¡Mira, abuelo! Lo estoy viendo, Lina ¿Y eso? Parece como si... ¡Pedro! ¿Qué está pasando? Estamos huyendo, Lina Quizá en la otra orilla no estén ellos ¡Ellos! Ellos, el mal Los de los ojos de fuego Escapen ustedes ahora que todavía tienen tiempo, Lina ¿Qué hacemos, abuelo? Lo que hemos venido a hacer Ayudar a los habitantes de esta tierra ¿Qué es lo que estamos buscando, abuelo? No lo sé, Lina Pero sea lo que sea No debe estar muy lejos ¡Los demonios! ¡Mira sus ojos, abuelo! ¡Nos rodean! ¡Nos rodean, sí! Pero no hay demonios aquí ¿Cómo que no? ¿Te acordás el libro que te mostré, Lina? ¡Claro! ¿Pero qué tiene que ver un libro con... ¡Ah! ¡Son topadoras! ¡Están arrasando con el monte! ¡Ganancias! ¡Quiero más ganancias en estas tierras improductivas! ¡Otra vez él! Es que no se cansa de que le ganemos todo el tiempo ¿Para qué tantos árboles? Me pregunto yo ¡Ganancias! ¡Quiero más ganancias! ¡Ganancias! 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 ¡Quiero más ganancias! ¡Ajajaja! ¡Detente! ¡Dije que te detengas! ¿Quién se supone que...? ¡Ganancias! Soy el dios Yaguareté, y te ordeno ya mismo que te marches de aquí. ¿El Yaguareté? Sí, y si no se retiran ya mismo, sufrirán las consecuencias. Yo no creo en Yaguaretés que hablan, ni cuentos de viejas. Yo solo creo en mis ganancias, y nadie va a desmontar este bosque si mi topadora sigue detenida. Muy bien. Si no entienden por las buenas, ¡que los espíritus del bosque se hagan presentes! ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué hacen? No les pagaré si no terminan el desmonte. ¡Vuelvan, cobardes! ¡Son solo luces! ¡No! ¡No me dejen solo! ¡Mamá! ¡No! ¿Qué hace este árbol aquí? ¿No lo había tirado abajo? ¡Volveré! ¡Saben muy bien que volveré! ¡Y aquí te vamos a estar esperando! ¡Porque nosotros somos muchos más! ¿Ya llevaron las medusas nuevamente al mar, abuelo? Sí, Lina, y estaban felices de haber podido ayudar a espantar a Mr. Thorne y sus codiciosos secuaces. Lo malo es que hayan ganado. ¿Por qué decís que ganaron, Lina? ¡Se fueron! ¡Los echamos! Sí, pero mira cómo dejaron el monte nativo. Los animalitos ya no tienen lugar para vivir. El bosque tiene memoria, Lina. Y si se lo deja en paz, se regenera. Tarda mucho tiempo en volver a ser lo que era. Pero revive. Y no podemos ayudarlo un poquito, al menos. ¿Qué fue lo que dijiste mientras Mr. Thorne huía? No me acuerdo. Que nosotros somos muchos más. Y tenés razón. ¿Estás lista para que entre todos pongamos las semillas del futuro? ¡Sí! ¿Y ahora, abuelo? ¿Cómo sigue esta historia? Con paciencia. ¡Ay! Porque ellos pueden tener mil topadoras, pero nunca van a poder arrancarnos la primavera. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, Lina! ¡Adiós, Hunter! ¡Adiós, Hunter! ¡Vuelvan cuando quieran! ¡Ay, qué lástima que no estuve yo para decirle cuatro verdades a Mr. Thorne! Seguro que si me veía llegar, se hacía pipí en los pantalones. Seguro. Igualmente tuvimos suerte de tener a Lina con nosotros. Hoy demostró una vez más ser valiente, inteligente y fiel con el planeta. No podría ser de otra manera. ¡Tengo el mejor abuelo del mundo! Lina, ¿querés que te cuente un cuento de hadas antes de irnos a dormir? ¡Te encantan los cuentos de hadas! ¡Me encantan, es verdad! Pero hoy quiero que me cuentes sobre la Pachamama, Abu. ¿Puede ser? Por supuesto, nieta. Verás, el término Pachamama está formado por dos palabras de origen quechua. Pachamama significa mundo, tiempo, universo y lugar. Y mama significa madre. La Pachamama, entonces, es la diosa de la tierra, la que nos da la vida, la que nos protege y alimenta a todos los seres vivos del planeta. La Pachamama, entonces, es la diosa de la tierra, la que nos protege y alimenta a todos los seres vivos del planeta. La Pachamama, entonces, es la diosa de la tierra, la que nos protege y alimenta a todos los seres vivos del planeta. La Pachamama, entonces, es la diosa de la tierra, la que nos protege y alimenta a todos los seres vivos del planeta. La Pachamama, entonces, es la diosa de la tierra, la que nos protege y alimenta a todos los seres vivos del planeta. La Pachamama, entonces, es la diosa de la tierra, la que nos protege y alimenta a todos los seres vivos del planeta. La Pachamama, entonces, es la diosa de la tierra, la que nos protege y alimenta a todos los seres vivos del planeta. La Pachamama, entonces, es la diosa de la tierra, la que nos protege y alimenta a todos los seres vivos del planeta.